Bueno, pero vamos a comenzar con este panorama político ya, como ustedes saben, mañana comienza la VEDA. Vamos entonces a comenzar con la palabra del escribano Jesús Ventacor, que estuvo por aquí por nuestros estudios también, en apoyo a la candidatura de Jorge Larrañaga, pero en lo departamental seguramente va a apoyar al Intendente Carlos Enciso. En realidad estamos muy contentos y muy felices de la respuesta que hemos tenido en el Departamento de Florida. Realmente nos hemos concentrado principalmente en los centros urbanos más grandes del departamento, porque entendemos que las elecciones internas, principalmente por ser voluntarias, son elecciones que uno tiene que centrarse en donde existe más concentración de votos. Esa es la realidad de lo que estamos pensando. Pero llega el momento en el cual uno cumple y termina con los centros poblados más grandes de Florida y por lo tanto tiene que comenzar a transitar los caminos en los cuales existe menos electorado. Y algunos compañeros, como Aquino, por ejemplo, que nos ha acompañado durante muchos años en las campañas electorales junto con Larrañaga. Y por lo tanto estamos llegando a Nico Pérez para que, en definitiva, la gente de Nico Pérez sepa que Larrañaga tiene, acá en Florida, una lista que es la lista 2014, que lo lleva a él como candidato, como primero en la lista, y que es la única lista en el Departamento de Florida que lleva a Jorge Larrañaga encabezando la lista. En esta elección, como ustedes saben, se vota la Convención Nacional y la Convención Departamental. Nosotros decimos que la lista grande es la lista 2014. Y la lista chica, que nosotros promocionamos y que encabezamos nosotros, es la lista 2004. Ahora, le hacemos la aclaración a los habitantes de Nico Pérez, que en realidad Jorge Larrañaga en la lista 2014 se puede votar con cualquier lista a la Intendencia del Departamento de Florida. Y hacemos esta aclaración porque sabemos que el Intendente Enciso tiene un apoyo muy importante y nosotros lo estamos acompañando también al Intendente Enciso. Y no tenemos discrepancias políticas con él de fondo que nos puedan hacer, o que mejor dicho, hagan imposible que nosotros votemos con él. Lo más seguro es que en las elecciones departamentales no se encuentre acompañándolo a Anciso. Pero a nivel nacional, que es lo que en realidad hoy se está votando, tenemos nuestra simpatía y nuestro privilegio o nuestra prioridad por Jorge Larrañaga. Y eso es lo que nosotros estamos apoyando, promocionando y que queremos fomentar porque entendemos que en esta elección se juegan muchas cosas. Una de las cosas que se juega es el triunfo o no del Partido Nacional. Y nosotros estamos convencidos que con Jorge Larrañaga el Partido Nacional consigue votos no solamente dentro del partido, sino que consigue votos fuera del partido. Y por eso es que trabajamos con Jorge, porque estamos convencidos de que con él el Partido Nacional gana en las elecciones parlamentarias de octubre y en las elecciones presidenciales de noviembre. Y nosotros creemos que lo vamos a acompañar a Jorge a asumir la presidencia el primero de marzo del año 2015. Se han emparejado bastante estas internas en los últimos tiempos. ¿Por qué Larrañaga y no la calle? Como no, por suerte se han emparejado porque en definitiva nosotros creemos que cuando uno tiene una junta de huellas y tiran los dos juntos, los dos parejos, es mejor para la carreta. Y acá la carreta es la sociedad. Entendemos de que se ha emparejado, pero Larrañaga no ha dejado de crecer a algún punto. Y desde hace algunos meses está estable en el 53, 54% del partido. El que ha crecido y ha tratado de llegar, pero no ha llegado, es Luis Lacalle Pou. Que él ha crecido en base al desistimiento o desistir de otros candidatos que tenía el partido nacional a la presidencia de la república. Por lo tanto, no es que Larrañaga haya dejado de crecer o que haya bajado, sino de que Lacalle ha aumentado. Ahora, la última encuesta que hubo da un 53, un 54% a favor de Larrañaga y un 45, 46% a favor de Lacalle, con un 1 o un 2% de indecisos. Creemos que esa diferencia se va a aumentar. Nosotros que andamos en la calle, entendemos de que la gente se ha inclinado a favor de la madurez, de la experiencia, de la solvencia intelectual que tiene Jorge Larrañaga. Y nosotros encontramos diferencias conceptuales importantes entre lo que es Larrañaga y lo que es la calle. Sin llegar a hacer una huella muy profunda dentro del partido nacional que nos rompa como partido. Por ejemplo, creemos de que la posición que tiene Larrañaga en el tema de la minería es mucho más clara la posición que tiene Larrañaga a la posición que tiene Lacalle. Yo he conversado con Luis Lacalle Pou con respecto a la posición que tiene Luis Lacalle Pou con respecto a la minería a cielo abierto. Y él lo que me ha dicho a mí es de que no está de acuerdo en la derogación de la ley. Y Larrañaga está totalmente en contra de esta ley que hay de minería a cielo abierto y la queremos derogar. Yo soy el abanderado en Florida de la derogación de la ley que permite la minería a cielo abierto. Acá tenemos una diferencia clara entre uno y otro. Con respecto a la ley de marihuana, para simplificar la conversación, bueno, Larrañaga dice derogemos la ley. La calle te dice no, permitamos el autoconsumo. Permitamos la plantación de cada uno y que le reglamentemos algunas plantas para los que quieran consumir marihuana. Larrañaga plantea la derogación lisa y llana de la ley. Con respecto a la edad de imputabilidad, Larrañaga no está de acuerdo en la rebaja de la edad de imputabilidad. La calle sí. O sea que acá tenemos tres puntos bien claros de cuáles son las posiciones que tiene Larrañaga y que tiene Larrañaga. Nosotros queremos ser mayoría dentro del partido para marcar esta diferencia y para que el Partido Nacional transite este camino que estamos diciendo. No a la minería a cielo abierto, no a la ley de la marihuana, no a la rebaja de la edad de imputabilidad. Tres conceptos que a nosotros los consideramos caros y que los defendemos a uñas y dientes. Por lo tanto, no es que estemos peleados y tampoco esto lleva a que el partido tenga diferencias de fondo en la apreciación de los problemas. Pero si tenemos matices diferentes para problemas que tiene la sociedad. ¿Y qué mal que estará la sociedad cuando nuestro candidato lo que quiere hacer es recuperar valores? Y yo le pregunto a la población, ¿verdad que hay algo que llama la atención cuando un candidato a la presidencia está hablando de que tenemos que recuperar valores que la sociedad está perdiendo? Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que el triunfo de la Arrañaga va a ser el triunfo del Partido Nacional y va a ser el triunfo de aquellos valores que está perdiendo la sociedad. Nos traigo a lo departamental, ¿cómo está Florida? ¿No lo noto conforme con la gestión del CISO? Nosotros somos ediles departamentales de hace muchos años. Yo creo que el periodo en el cual no fuimos ediles fue cuando fuimos secretarios de la Intendencia de Florida. En el año, del año 90 al año 94, yo fui el secretario general de la Intendencia de Florida, conozco lo que funciona la Intendencia, conozco cómo funciona la Intendencia, y nosotros tenemos un apoyo crítico a la gestión del señor el CISO. Digo apoyo crítico porque no compartimos totalmente sus gobiernos. Desearíamos, por ejemplo, en el ámbito de la autonomía de las alcaldías, desearíamos que las alcaldías que tiene el departamento de Florida tuvieran mucho más autonomía de la que tienen. Bueno, este es un matiz que tenemos de diferencia. Pero coincidimos en muchísimas de las cosas que plantea el gobierno del CISO y estamos dispuestos a acompañarlo en una posición crítica como la que hemos tenido en la Junta Departamental. Apoyando las cosas que entendemos que son apoyables, yendo a conversar con él en las cosas que entendemos de que no son apoyables, tratando de modificar el criterio del gobierno y el gobierno aceptar nuestros planteamientos y llegar a un entendimiento que muchas veces han hecho funcionar bien al partido, actuando con armonía y votando con unanimidad todas las cosas. Si el intendente del CISO tiene una virtud, es de que plantea sus ideas, las discutimos y después las llevamos a la Junta Departamental. Y de esa forma el gobierno sale medianamente bien. Por eso es que vale rescatar que se puede votar a Larrañaga y también al CISO. Bueno, por eso es que nosotros planteábamos en un principio que nuestra propaganda toda en el Departamento de Florida está basada en que se puede votar a Jorge Larrañaga en la lista 2014 para transformarlo en el candidato único del Partido Nacional, y que nuestra lista, la lista 2004, es sustituible por la lista 62, porque es la lista departamental que tiene en CISO. En esa lista, la lista 62, que es la lista chica que tiene uno cuando le entregan el voto, o sea, el voto está compuesto por una plancha grande, que es la lista nacional, y una plancha chiquita, que es la lista departamental. Nosotros creemos que la lista grande no es sustituible, porque es la que vota, la que lleva el voto de Larrañaga, y la lista chica es sustituible, y es sustituible por la lista de ENCISO, porque nosotros en realidad en las elecciones departamentales, lo más seguro es que estemos votando con el señor ENCISO en una lista aparte de la lista oficial de él, pero apoyándolo para que sea reelecto a la Intendencia de Florida. Porque entendemos que la Intendencia de Florida, de todos los intendentes que han habido, esta Intendencia ha actuado bastante bien.